Ayudas para los calambres. Mi nombre es Mariví Castro y soy consultora en metabolismo certificada por NaturalSlim. Y bueno, recientemente me han preguntado qué podemos ofrecerte como ayudas metabólicas para los calambres. Bueno, pues este tema parece que es un tema que se está mencionando, porque, ¿qué es un calambre? ¿Qué es lo que sucede en nuestro cuerpo cuando tenemos un calambre? Pues tenemos un músculo que de repente se tensa terriblemente y es bien doloroso. Y bueno, pues algunos de los miembros del programa NaturalSlim nos comentan que pueden suceder en las madrugadas, pueden suceder a diferentes horas y que incluso se queda dolorido el cuerpo por tener un calambre. Eso es como nos lo cuentan, ¿no? Bueno, ¿qué ayudas metabólicas tenemos para apoyarte en esa área? ¿Qué pudieran ser de tu interés? Y bueno, nuestro querido especialista Frank Suárez nos menciona que una de las ayudas más importantes es darle minerales a tu cuerpo como el magnesio y el potasio. ¿Qué tipo de magnesio y potasio nosotros recomendamos? Pues el citrato de magnesio y el citrato de potasio. En los centros naturales LIM se llaman Magic Mag y CatSorb, ¿no? El mismo especialista nos decía que el utilizar un magnesio en polpo es el que más se absorbe, pero hay personas que son de mi equipo de metabolismo excitado que no lo absorbemos tan bien porque necesitamos un poquito más de enzimas digestivas o de ácido para poder procesar mejor el citrato de magnesio. Así que bueno, en ese caso sí pudieras utilizar un suplemento en cápsulas. Lo importante aquí es que le proveas minerales a tu cuerpo para ayudarle con eso. Muy importante que sepas que el especialista lo llamaba el dúo dinámico. Si este es uno de los primeros videos que tú ves, estos minerales son bien importantes para tu metabolismo. Un consultor te lo va a recomendar así como los básicos del metabolismo. Te va a decir, mira, para que te funcionen muy bien y le saques el mayor provecho al suplemento, tienes que asegurarte de tomar tu cantidad de agua correcta. Acuérdate que nosotros mencionamos que para que tú sepas cuánta agua tienes que tomar, porque tú no eres igual a otra persona, no todos somos iguales, pues tienes que tomar tu peso. Si tú mides tu peso en libras, tienes que dividirlo entre el número 16 y esos son los vasos de agua simple, sin sabor, que tienes que tomar durante el día. Pero si tú mides tu peso en kilos, tienes que tomar ese peso, dividirlo entre el número 7 y esos son los vasitos de agua simple que tienes que tomar. ¿Qué cantidad tiene que tener ese vasito? Unos 250 mililitros, unas 8 onzas y divididos y sin sabor, porque si tienen sabor, el cuerpo ya no lo identifica como hidratación, sino como alimento. Entonces es un detalle muy importante. Entonces, si tú tienes esta situación de los calambres y quieres darle una ayuda a tu cuerpo, una ayuda metabólica, bueno, pues dale estos minerales, magnesio y potasio, ¿no? ¿Cómo encuentras tu dosis para el magnesio? Bueno, pues tú tienes que encontrar la dosis de acuerdo a tu cuerpo, a la deficiencia que tenga. Por ejemplo, si es en polvo, pues entonces tú empiezas con una cucharadita un día. Generalmente se toma solamente una vez porque es en polvo. Como en los centros naturales limes un tecito, puedes hacerlo frío o caliente y va subiéndole de poquito en poquito hasta que logras una leve diarrea, ¿no? Y eso no es malo, pero solamente es la tolerancia intestinal de tu cuerpo. Y cuando llegas a eso, pues te bajas a la dosis anterior donde no te ocasionaba eso. Y ahí ya encontraste tu dosis de tu magnesio. Ahora, el potasio, nosotros recomendamos que se utilicen dos cápsulas por cada 25 libras o por cada 11 kilogramos de tu peso. No es que te vas a tomar ese resultado que te salga tu peso en libras dividido entre el número 25 y esas son las capsulitas que te tienes que tomar. Las capsulitas del potasio son estándares y si mides tu peso en kilogramos, es tu peso dividido entre 11 y esas son las capsulitas. No quiere decir que te las vas a tomar todas de una sola, sino las vas a dividir en tus tres comidas, ¿ok? Como para darle ese potasio en diferentes momentos a tu cuerpo. Bueno, el especialista lo llamaba el dúo dinámico. Ahora, también el especialista nos menciona que tiene que haber un balance entre la sal, el magnesio y el potasio. Así que utilizar en tus alimentos una sal completa, como una sal de mar, una sal del Himalaya, una sal céltica, una sal completa también le va a ayudar porque acuérdate que tu célula tiene que tener estos tres elementos y que cada uno tiene su lugar. El especialista siempre nos explicaba que tenemos una célula y que la bomba de sodio y potasio la controla el magnesio. Así que por eso es que tienes que tener un suplemento o consumirlo en jugo de vegetales, por ejemplo, ese magnesio, para que el potasio esté dentro de la célula y la sal esté afuera. Y bueno, cada una haga su función y así puedas apoyar a que tengas energía. Y bueno, eso le va a ayudar en esa área del tema de los calambres. Ahora, otra ayuda metabólica que nos mencionaba muchísimo es hacer conexión a la tierra. Ahora, quítate tus calcetines, tus medias, como le llaman a tu país, y toca literal la tierra, el pasto, la grama, la arena. Incluso puede ayudarte el cemento si está mojado. Se siente menos, eso es como lo que ayuda residuo de los miembros o incluso yo misma. No es como una conexión a la tierra como tan rápido, tiene uno que estar más tiempecito ahí, pero puede funcionar. Cemento mojado, tus piecitos. Si no, y si tienes un parque, si tienes la playa, vete a caminar ahí, haz conexión a la tierra para que todo eso que se acumula en el cuerpo pueda tener por dónde salir para que te ayude en esta área. Y bueno, me gustaría mucho que me dejaras en tus comentarios cuando utilices tu potasio, tu magnesio, tu salesita, tu agua correcta, por supuesto. La dieta 3x1 también te ayuda a que todos los suplementos los aproveches mejor y que hagas tu conexión a la tierra y me cuentes aquí en los comentarios qué tal te está yendo. Bueno, si te queda alguna duda de este tema, ya sabes, aquí estamos los consultores listos para ayudarte. Lo puedes escribir ahí abajo y te van a contestar. Natural Slim, despierta tu metabolismo. Natural Slim, despierta tu metabolismo.